¿Es una persona que marcó mucho tu carrera futbolística? Sin duda alguna, es mi padre futbolístico, es el hombre que confió en mí, que confió en mi fútbol, que confió en mi persona Y bueno, un hombre fundamental, me dio la oportunidad de poder jugar en el Barça, en el primer equipo del Barça Que era el sueño de un chaval de 15 años de Ceuta, que veía el Nou Camp desde una ventana, desde la litera de la masía Es como que te lo ponen ahí Eso es, es un caramelo ahí, que a ver si te lo puedes comer o no Y al final, pues, obviamente, agradecido eternamente a Terry, sin duda alguna Y luego, pues, cuando me fui a Londres, fue un padre para mí, ya no solo futbolísticamente, sino pues, me guió, me aconsejó Yo te digo, fue importante en mi vida, ya no solo en lo futbolístico, que fue fundamental, pero también en lo personal Bueno, yo siempre he querido hacer una pregunta, que, porque normalmente, tanto deportista, como si no eres deportista, en tu vida diaria, nunca eres el primero en algo Pero tú has tenido la suerte de ser el primero en algo, y además varias veces, porque has sido el primer jugador en llegar a la Premier El primer jugador en marcar a la Premier en español, que eso, vamos, o sea, no lo puede decir ya nadie en el mundo, en la historia Sí, bueno, son... ¿Cómo te sentiste o cómo te sientes tú, viéndolo a través del tiempo, tal vez? Eso es lo que tú dices, a través del tiempo, porque en su momento, lo más fácil en un club de fútbol, lo tiene el futbolista Que solo tiene que ir a entrenar, y entrenar bien, nada más Y es, en ese momento, yo solo me dedicaba a entrenar, y a disfrutar de un deporte que me sigue apasionando Yo estoy con cuatro operaciones de rodilla, y aún sigo jugando con los veteranos Porque me apasiona, ¿no? Porque es mi vida Y luego con el tiempo, obviamente, cuando ves que eres el primer español, el primer musulmán El primer en marcar en la Premier Pues, oye, se siente uno orgulloso Tengo una anécdota con Fernando Hierro Que jugamos con veteranos por Andalucía Cuando coincidimos con Adolfo Aldana Y partidos benéficos, y eso Y me dijo, yo si me hubiese enterado, me hubiese podido antes Me hubiese ido antes a Inglaterra a jugar al fútbol Y era jugador de la Real Madrid Quiero decir, es que jugar en la Real Madrid Y querer, bueno, probó Inglaterra y me dijo En Inglaterra quieren a los jugadores españoles Porque los primeros que vinisteis aquí, lo hicisteis bien Y eso para mí, pues, es un orgullo que me lo diga Fernando Hierro Un jugador que ha marcado una historia en el Madrid y en la selección Con el paso del tiempo, uno se siente orgulloso de todo lo que ha hecho Y, bueno, ahora lo que estoy intentando es transmitirlo a los jóvenes que entreno O cuando entreno, en mis campos de fútbol de verano también Que hago aquí uno en Zaragoza, que hice uno un año pasado Y quiero seguir haciéndolo este año En Ceuta también tengo otro Y a mis hijos, obviamente Los valores del deporte en equipo Siempre que doy charlas, pues, te va a ayudar en ir por la vida Cuando tú te integras en un grupo Y que sabes manejarte dentro de un grupo Al final eso te ayuda para hacer tu vida cotidiana Al marcharte allí, ¿qué principal diferencia notaste entre el fútbol español y el inglés? Sobre todo, primero la nobleza Del juego Son muy nobles jugando Son durísimos físicamente Y sobre todo el ritmo de juego El ritmo de juego era mucho más alto Ahí casi no había tácticas Ni había sistemas Ni había sistemas Eran box to box Como dicen allí Es área de área a área Y había muchos partidos que como centrocampista No veías casi la pelota Porque estaba en el aire más que en el suelo Y eso que fui a un equipo Que trataba muy bien al balón Que históricamente siempre El Tottenham de algún que otro equipo Obviamente El Liverpool, el Manchester United Y el Arsenal Pues te intentaban jugar por abajo Y yo tuve la suerte de ir a un equipo Que intentaba jugar Pero cuando te tocaba el Wimbledon O el Crystal Palace O equipos así Y el Millwall Equipos durísimos Y luego campos que no estaban en las condiciones que están ahora Que ahí cuando llovía Pues se embarraba Yo me acuerdo que mi primer partido Fue contra el Southampton Fuera de casa Marqué un gol de falta Me acuerdo yo Que ganamos 0-2 Y bueno Ahora que veo las imágenes El campo estaba marrón Era todo barro Y bueno Te adaptabas a las circunstancias Y bueno Me adapté Me adapté al fútbol inglés Otra anécdota es que En el primer entreno Un compañero Me hizo una entrada Que subió por los aires Un par de metros Y caía al suelo Y vamos Ni se dignó a pedirme perdón Ni a mirarme Porque Era normal eso Y eso era normal Yo no sabía que era tan normal Y Nada más acababa el entreno De en vez de irme a la ducha Me fui al gimnasio Me fui al gimnasio Y digo Nayim ponte fuerte aquí Y vete a hacer pesas Que aquí te van a pegar de hostias Y tienes que estar fuerte Para recibirlas Y eso es lo que hice Y fui a ponerme fuerte Y empecé a competir Y me hice futbolista Era buen jugador de fútbol En el Barça Y ahí me hice hombre Me hice futbolista Y bueno Al final pues Esto es competitividad Es competición Hay que Hay que correr Hay que meter la pierna Hay que meter la cabeza Y Y hay un dicho Que antes de que llore mi madre Que llore la tuya Es decir Al final tú Tienes que ayudar a tu equipo Intentar ganar Y bueno Y que al contrario No te supere Tienes que ayudar a tu equipo 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 Tienes que ayudar a tu equipo